De San Luis Potosí De San Luis De San Luis Potosí I vaguen, Andmel Frank De San Luis Potosí De San Luis Potosí De San Luis Potosí No te vas a dar risa de nada, no te vas a dar risa de nada, porque te puedes caer y contar. No te vas a dar risa de nada, porque te estoy esperando, porque te vas a dar risa de nada, porque te puedes caer y contar. No te vas a dar risa de nada, porque 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 te vas ¡Acepto! ¡Ingrean! ¡No a ser y el mellito ¡No a ser! ¡No a ser! ¡Y a vos a ser! ¡No me más para esto! ¡No a ser! ¡No a ser! ¡No a ser! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!